Hola gente, vamos a jugar Catbeer, vamos a jugar el cronómetro, ahora vamos a jugar Gracie Vamos con el Time Trial, vamos, vamos a ver como nos va Lo único que debo acordarme siempre es nunca ir a buscar una corona Nunca, nunca, nunca buscar coronas Coronas no interesan Ya, primer nivel lo hice, el primero de primero de primero, vamos con otro Ahora, bien Bien, 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 bien Hasta ahora siento que voy bien Ok Siempre los primeros niveles son los más sencillos, así que Y al final, oh, es verdad, el último mundo es re complicado Oh no Ah, listo Ya Uff, vamos, vamos, vamos Ya 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 Ahora No, no, no No Listo, llegué Pensé que no llegaba Ya 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 Ahí sí Ya Vamos, vamos, vamos El otro lado El otro lado era la corona, así que no interesa No interesa la corona Ah, es verdad Ah, es verdad Esta parte hay que hacerla rápida Listo Lo hice Lo hice Lo hice, lo hice Honestamente ni idea cuántos niveles llevo Oh no Esta parte es complicada Me acuerdo que esta zona era complicada No, no Oh, qué bueno que no había nada para morirme abajo Además tengo un límite de muertes No Todavía no Una vez más Una vez más Ahora Bien, 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 bien Listo, listo, listo Ahí me demoré Ah, este nivel Recuerdo que fue bastante odioso Por el tema de encontrar la La corona Vamos Por acá Ah, no Acá Sí Bien Bien No Entonces No, pero No, la primera muerte Y pierdo tiempo Es que no recuerdo cómo hacer esta parte Ah, y sí Era así Era simple Tuve una muerte Tuve una muerte Pero Se puede Mejorar Mejorar Vamos 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 Bueno, no perdí tanto tiempo Creo Ya Llegué Ah Está complicado Está complicado Ah Ya Es verdad Es verdad Es verdad Hay que Bajar Es que también trato de acordarme No De acordarme De Las etapas Ahora 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 No Todavía No Bien Vamos Ahora va a caer La caja Era por acá Creo Creo No lo sé Espero que sí Ya Ahora Bien Vuelve Vuelve No sé Cuánto Me demoraría En pasar Estos niveles Lo único Que sé Que ya Morí Una vez Y eso Es muy Malo No No, no No, no Espera Dos veces No puedo Morir Más de Cinco Veces Si no No vale Para sacar Unos Logros Y a eso Eso no Importaba Ahora sí Llevo dos muertes No Con que no Súperen Las cinco Soy feliz No No Casi Ya Por acá Ya Vamos por acá Ok Ok No Todavía no Ahora Listo Llevo ocho minutos treinta En esta Etapa de Cronómetro Ah ya Jefe Ahora sí Ahora sí Listo Vamos 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 Menos de nueve minutos Bien Logro desbloqueado Bien 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 Listo Ahí lo terminé Jejeje Después vendrán los demás Así que Nos veremos en otro video Adiós Chau 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 Adiós adiós Chau chau Adiós Chau 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 chau